Te conocí en un bazar un sábado a mediodía Entre la gente y los puestos pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponía Me compraba una blusa, un pantalón de mezclilla Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Y al rato qué vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia y el auto no encendía Paramos en un café y ya la chispa prendía Pensar que fue en un bazar un sábado a mediodía Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato qué vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Me enamoré de ti Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, tracetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar 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 Me enamoré de ti en un bazar